GRIP Niños, porque la vida es mejor sin gripe, presenta HCH Infantil. Saltarines, juegos, alegría, comida y mucha diversión, fueron parte de la celebración del Día del Niño que HCH brindó a los hijos de sus colaboradores. Celebrando el Día del Niño con todos, la familia de HCH, padres y niños, así que que la pasen bien. Los más chiquitines de la familia de Hable Como Habla se unieron a la festividad preparada por los directivos de la empresa, logrando que los menores tuvieran una tarde inolvidable. ¿Cómo te sentiste estar celebrando el Día del Niño en las instalaciones de HCH? Muy bien, la verdad, porque hay veces que los niños no lo pueden celebrar y ahorita es muy bien que hayan organizado esto para que los niños puedan disfrutar. Saludos a todas las amigas que están aquí. Me gustaba mucho la celebración y la comida. Gracias HCH por celebrarnos. Gracias HCH, me agradezco. Los niños acompañados de sus padres disfrutaron de dulces, nutas, palomitas y delicioso pastel. Además, reventaron piñatas y almorzaron exquisita comida preparada para consentirlos. Todo me ha gustado, muchas gracias HCH. ¿Qué comiste? Papa, pollo. ¿Y estaba rico? Sí. ¿Te gustaron los juegos? ¿Cuál te gustó más? El de Saltadín. Los más pequeños que acudieron a la celebración agradecieron de la siguiente manera. Ya está. Gracias HCH. ¿Cuál es tu nombre? Marisol. ¿Cuántos años tienes? Me tengo clases. ¿Y cuántos años tenés? Seis. Tres. ¿Ves casi? Usted va a ser periodista. ¿Ves casi de acá? ¿Vas a ser periodista usted? ¿Ves casi acá? Con sus rostros pintados y con energía inagotable, saltaron, corrieron y compartieron con sus nuevos amiguitos. ¿Qué juego te gustó más? ¿De cualquiera? De... 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 Brincar. Saluda a mi mamá a la serie y a mi papi a Alejandro a la serie. Saluda. El nuevo integrante de la familia, HCH. También acompañó a los niños en su celebración. Soy HCH. Y estoy divirtiéndome con los niños. ¡Felicidades! Los infantes tuvieron la oportunidad de conocer un vehículo del cuerpo de bomberos. Al escuchar sus sirenas, sonreían con rostros llenos de sueños. La alegría contagió a cada mamá y papá que labora en las diferentes áreas de HCH. Pero que en esta ocasión dejaron a un lado el trabajo para disfrutar tiempo de calidad con su segunda familia. Agradecemos a la administración por este agasado a nuestros hijos. Que casi no tenemos chance de pasar con ellos y hoy pues tuvimos la oportunidad y está todo muy bonito. Muy alegre porque compartí con mi hija una mañana tarde, medio día increíble y la pasamos muy bien ahora. Me gustó. Sí. Gracias HCH por permitirnos estos momentos de pasar con nuestros niños, de celebrarles el día. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y le agradecemos a HCH que nos celebró este día especial. Soy Máfer Reyes y esto fue HCH Infantil. HCH Infantil fue... HCH Infantil fue...